Hola a todos, voy a ver las primeras impresiones del teléfono Blue PureView. Como veis, se trata de un dispositivo que tiene un diseño construido en un plástico que imita como el cristal. Es como un negro brillante que refleja todo lo que se ve. Tiene unos bordes redondeados, por lo que es muy ergonómico. Los bordes, los laterales y los marcos son de aluminio completamente. Se puede apreciar porque es muy frío. Si lo dejas un rato en la mesa verás que el teléfono se enfía bastante. Tiene un diseño bastante apurado, como veis es muy fino y muy elegante. En la parte frontal, como veis, tiene unos marcos bastante conseguidos. Tiene una pantalla de 5,7 pulgadas en resolución HD+, que se ve bastante bien. Tiene una buena representación de los colores. Y como veis, vamos a ponerlo a brillo mínimo. El brillo bajo es bastante bajo, como podéis ver. Y el brillo alto es bastante bueno. Se puede ver correctamente en cualquier situación lumínica. Antes de empezar a hablar del dispositivo, vamos a hablar sobre su apariencia visual. Como os he dicho, está construido en plástico. En plástico brillante, en la parte trasera, en cristal en el frontal con marcos reducidos y en aluminio de color gris brillante en los laterales. A la hora de hablar de sus dimensiones, tenemos una altura de 16 centímetros de alto. Tenemos 7,4 centímetros de ancho y 0,9 centímetros de grosor. No llega a un centímetro. Lo que pasa es que tiene una apariencia mucho más fina, ya que los bordes están completamente redondeados. Por lo que parece un dispositivo bastante más fino de lo que es. Aún así, la apariencia es muy buena y el dispositivo se ve realmente genial. En cuanto a su peso, tiene un peso total de 174 gramos. Es bastante ligero. La verdad, yo no lo he notado. No he notado que me molestase en ningún momento, ni en el bolsillo ni en la mano. En cuanto a su pantalla, contamos con un panel en resolución HD+. Esto significa que con este tamaño de pantalla no vamos a tener ningún tipo de problema para ver cualquier contenido, para leer con el móvil, para navegar. No vamos a distinguir los píxeles. Si la pantalla fuese de unas 6 pulgadas, ya sí que empezaríamos quizá a distinguir un poco los píxeles. Pero con esta densidad no vamos a tener ningún problema. Los colores de la pantalla, como podéis ver, se ven muy bien. Los blancos son bastante puros, como podéis apreciar. El brillo, ahora mismo lo tenemos al máximo. El brillo alto es muy alto. Y el brillo mínimo, como podéis ver, es muy bajo también. Por lo tanto, es un detalle que han cuidado bastante. A mí, personalmente, es una pantalla que me gusta mucho. Porque además le sienta muy bien, al tener tecnología 2.5D con el marco un poco curvo. En cuanto a su hardware, nos encontramos con un procesador de MediaTek. El procesador es el MTK6753. Un procesador octa-cora 1.3 GHz de gama de entrada, muy acorde al precio de este dispositivo. Es un procesador que se mueve bastante bien por el sistema, como podremos ver después en las pruebas de rendimiento. Pero al que no le podemos exigir demasiado. Es un procesador básico, que va a rendir bien en casi todas las situaciones. Pero, como digo, sin poder exigirle demasiado. En cuanto a su almacenamiento y su memoria, nos encontramos con 3 GB de memoria RAM. Y con 32 GB de almacenamiento. Ampliables mediante tarjeta microSD. En cuanto al sistema, que viene incluido en el dispositivo, nos encontramos con Android 7.0 Nougat. Este es, sin duda, uno de los puntos más negativos del dispositivo. Ya que no parece que vaya a actualizar a Android Oreo. Y mucho menos a Android 9.0. Y, bueno, como veis, pues tenemos un Android 7.0 puro, con los iconos de Android. Sin ningún tipo de personalización por el fabricante. Pero que sí que incluyen una serie de aplicaciones de la propia compañía. Que, sin ser intrusivas, no pueden ser borradas. Y, bueno, están ahí. A mí, personalmente, no me ha molestado. Pero sí que me hubiera gustado que el dispositivo se encontrase en Android 8.0, por lo menos. Como veis, aquí podéis ver que está en Android 7.0. Con una última actualización el 5 de marzo. Y que no ha vuelto a actualizar el dispositivo. Aún así, pues bueno, como podéis ver, por los sistemas y por el menú, el dispositivo se desembolla muy bien. Y se mueve correctamente. En cuanto a la conectividad de este dispositivo. Tenemos 4G LTE. Con casi todas las bandas compatibles en España. Por lo que no vais a tener ningún problema. Tenemos Bluetooth 4.0. Que me ha conectado perfectamente con unos auriculares inalámbricos. Me ha conectado con un aparato para el coche. Con un altavoz. No tengo ningún tipo de problema de conexión. Y tenemos Wi-Fi 2 con 4 GHz. No contamos con Wi-Fi dual. Yo tengo 100 MB en casa. Y vamos a ver si tengo guardada la prueba que he hecho antes. Estos son los datos que me ha dado. Como veis, me ha dado 28 MB de subida, de bajada, de 39 MB de bajada. Y un pin de 53 SMS. Por lo tanto, la conexión fue bastante bien. No vais a tener ningún tipo de problema. Es una pena que no cuente con Wi-Fi dual. Pero no vais a tener ningún problema. También contamos con GPS. Que me ha posicionado correctamente en todas las situaciones. Como vais a ver ahora. Bueno, como veis. Estamos por aquí. Vamos a darle ahí a cualquier sitio. El posicionamiento es bueno. Y no es que sea demasiado lento. Así que está muy bien. Como veis, ya me ha organizado una ruta. Y lo he probado un par de veces con el coche. Y ha funcionado correctamente. No se me ha vuelto muy loco como me ha pasado con otros equipos. Por lo tanto, funciona correctamente. Es un poco más lento a la hora de cargar los mapbas. Pero bueno, no tengo mucha queja, la verdad. Este hardware del que hemos hablado se transmite en un rendimiento adecuado. Pero a que no le podemos pedir demasiado. Vamos a hacer unas pequeñas pruebas. Como pueden ser como una prueba de navegación por el sistema. Para que veáis que todo rinde perfectamente. El scroll sin ser el más rápido. Va muy bien. Vamos a entrar por ejemplo al Play Store. Aquí estáis viendo el tiempo de carga de la aplicación. Es bastante adecuado. Vamos a entrar también al navegador. Vamos a Google Chrome. Vamos a entrar por ejemplo a Amazon. Por decir, por entrar a algún sitio. Como veis carga bastante rápido. Sin ser nada exagerado va muy bien. Vamos a entrar también por ejemplo al periódico 20 minutos. Para que veáis como funciona el scroll. Como veis la página web carga muy rápido. Las noticias cargan muy bien. Ahora vamos a hacer una pequeña prueba de navegación en redes sociales. Vamos a entrar a Facebook. Todas las aplicaciones estaban cerradas. Para que lo podáis ver. Y así es como ha cargado. Como todos sabéis Facebook es una aplicación que consume muchos recursos. Y como estáis viendo se puede mover muy correctamente en todo. No muestra ningún tipo de problema. Todo funciona correctamente. Lo dejamos en multitarea. Vamos a entrar a Twitter. También para que veáis como es en redes sociales. Y bueno. Ya ha cargado la aplicación. Y ya estamos. Como podéis ver también se mueve correctamente. No vamos a tener ningún tipo de problema. Podemos ver las notificaciones. Lo podemos ver todo. Y nada. Ningún tipo de problema. Todo rinde perfectamente. Ahora vamos a hablar un poco de cómo es este dispositivo para reproducir contenido multimedia. Vamos a entrar a YouTube. Vamos a poner cualquier video que me aparezca. Cualquier trailer no hay ninguna queja. El sonido es adecuado. Como veis el volumen es bastante alto. En general está bastante bien. Como veis se mueve correctamente por YouTube. Se mueve correctamente por todas las aplicaciones. Vamos a entrar también ahora en Netflix. Para que veáis como carga. Vale. Aceptamos. No sé por qué me ha salido esto ahora. Vamos. Esto por ejemplo. Este contenido. Y Michael le pidió que apuntara a la nueva caja grande de mi despacho. Michael. Yo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué vas en bata? ¿Y qué hace él aquí? ¿Y por qué va en bañador? Mamá quería que estuviera con Michael. Como veis todo funciona a la perfección. Siendo un dispositivo tan básico se mueve genial por todo. Finalmente para acabar con las pruebas de rendimiento vamos a probar algunos juegos. Unos que no consumen apenas recursos y también vamos a probar el Marvel Future Fight que sí que consume bastantes recursos y es un juego muy básico. Que va a funcionar muy bien. Vamos a bajar el volumen. Vamos por aquí. Vale. Ya está bien. Ya estamos. Y vamos a echaros una partida para que lo veáis. Vale. Como veis. Carga bien. Dispositivo responde bien. Y ahora lo vais a ver en partida. Vamos a ver. Ahora vamos a probar con un juego que sí que consume bastantes recursos como el Marvel Future Fight. Este juego le va a costar cargar un poco y vais a ver cómo funciona. Veréis que también va a tener algún tipo de tirón o algún pequeño lag. Pero bueno, es normal en un equipo que cuesta 135 euros y que es uno de los juegos que más recursos consume de todo el Play Store. O sea que es bastante normal. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Tramos. Vamos a ver a la misión. Y jugar. Bueno, como veis no ha tardado tanto en cargar. Y vamos a ver cómo se mueve el equipo. He bajado un poco el tono de la luz para que se vea mejor la pantalla. Ya que con la luminosidad no se aprecia tan bien. Así parece que se aprecia bastante mejor. Y podré disfrutar mejor del juego. Bueno. Como veis ya ha cargado. Y ya podemos empezar a jugar. Como veis. Ahora mismo me estoy moviendo bien. Se van a notar un poco los tirones cuando empieza a venir gente. Como ahora mismo. Pero, como digo, se puede jugar a la perfección. Sin que sea un nivel demasiado espectacular. Vais a poder jugar perfectamente. En cuanto a su batería. Es uno de los apartados más negativos que tiene este dispositivo. Cuenta con una batería de 3000 mAh. Que no tiene carga rápida. De hecho, tarda aproximadamente 3 horas en cargarse. Un tiempo bastante largo para este tipo de amperaje. Y no rinde especialmente bien. El equipo da unas 5 horas de pantalla activa. Por lo que es posible que al llegar al final del día. Lo tengas que cargar. E incluso si quedas un uso bastante intensivo. Lo vas a tener que cargar un poco antes. En cuanto a la seguridad de este equipo. Hay que decir que a pesar de tener un doble sensor fotográfico. En la parte frontal. No cuenta con desbloque facial. Pero sí que cuenta con un sensor de huella destilar. Como veis. Está justo encima del logo de la marca. En el casulado del sensor fotográfico. Está colocado en una posición muy adecuada. En la que llegas perfectamente. Con la mano. Bueno, hay que desbloquear sin querer. Y responde muy bien. Hace una pequeña vibración cuando reconoce tu huella. Y desbloquea casi siempre en todas las situaciones. No es el más rápido del mercado. Tarda más o menos un segundo en reaccionar. Pero es muy eficiente. Y funciona correctamente. En cuanto a las cámaras. Hay que tener en cuenta que se trata de un equipo. Que cuesta 135 euros. Por lo que no os podéis esperar. Un sensor fotográfico demasiado bueno. O muy luminoso. Pero la verdad es que las fotografías me han sorprendido para bien. El dispositivo cuenta con un sensor principal de 13 megapíxeles en la parte trasera. Con un focal 2.0. No he encontrado información sobre el nombre del sensor. Las fotografías que hace en buenas condiciones de luz son bastante buenas. Os estaré mostrando algunos ejemplos después del vídeo. El disparador es bastante rápido también. Enfoca bastante rápido. Recoge muy bien la luz. Como podéis ver. Y bueno. Ya os enseñaré algunos ejemplos. La cámara fotográfica. Tiene este tipo de aplicación. Y luego tiene un modo profesional en el que se pueden cambiar una gran cantidad de parámetros. En cuanto a grabación de vídeo. Es capaz de grabar en resolución Full HD a 30 fps. Y tiene estabilizador electrónico de imagen. Que luego os enseñaré en algún vídeo para que podáis ver cómo es. Pero el apartado más destacado de este dispositivo. Son los dos sensores fotográficos que tiene en la frontal. Estos dos sensores fotográficos no se utilizan ni para el desbloqueo facial. Ni para el efecto OK. Se utilizan para obtener un gran angular. Y que pueda meter a más gente en la fotografía selfie. Y la verdad es que funciona muy bien. El campo de visión se amplifica bastante con el sensor selfie. Y el funcionamiento es muy bueno. Para concluir con el análisis voy a hablaros un poco de la experiencia que he tenido con este dispositivo. Estoy contento con el rendimiento que ha tenido el equipo. Es un equipo que se ha portado muy bien en prácticamente todas las situaciones. Que cuenta con un diseño que me ha gustado bastante. Y sobre todo que tiene una excelente relación calidad-precio. Como puntos positivos, tengo que hablar de su pantalla. Ya que cuenta con un panel de 5,7 pulgadas en formato 18 novenos. Tiene un brillo muy bueno. Un tamaño adecuado. La resolución también es adecuada para este tipo de tamaño. Y es ideal para reproducir un teléfono multimedia. El segundo punto que más me ha gustado del teléfono son sus dos cámaras fotográficas delanteras. No tanto la trasera, pero sí las delanteras. Que tienen un gran angular. Que hacen que realmente las fotografías se vean muy bien. Y que va mucha gente en ellas. Y el tercer punto es su relación calidad-precio. Como he dicho anteriormente, este teléfono cuesta 135 euros. Es un precio muy bueno para este tipo de dispositivos. Y ofrece un equilibrio y unas prestaciones bastante adecuadas para su precio. Además, es el precio de comprarlo en España directamente. En cuanto a los apartados negativos del dispositivo. Tengo que hablar de su batería. Tarda mucho en cargar. Seguramente os llega al final del día, pero no se garantiza. Gracias por ver el video.